Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. El otro día me hice un desodorante maravilloso que os quería mostrar porque estaba comprando en una página web y digo, pero si viendo desodorantes así naturales y demás, digo, porque suelo hacérmelo con gel, con goma guar, que ya tengo receta en el canal del desodorante que yo hago, que está súper bien, pero bueno, estuve viendo en varias recetas que vi de productos que se venden cómo podría hacerlo en crema. Y digo, bueno, pues se lo voy a enseñar. La hice y la verdad es que, de verdad, me fui a la clase, estuve dando clase de zumba, bailando, no sé qué, papá, olor ninguno, maravilloso. Lo único que deciros, que sí que es cierto que esta mezcla no es apta para pieles excesivamente sensibles porque el bicarbonato, algunas veces, a pieles muy muy sensibles puede irritar. Así que bueno, si no te irrita el bicarbonato en piel, haz esta mezcla que te va a encantar. ¿Qué utilizo? Se puede hacer simplemente con bicarbonato, aceite de coco y óxido de zinc. ¿Qué no tienes? Óxido de zinc, puedes hacer bicarbonato, aceite de coco y maicena. ¿Vale? Ya está. Con eso ya tenéis un desodorante maravilloso natural. Pero yo lo hice un poco más elaborado, así que os voy a enseñar cómo lo hice yo. Y bueno, luego ya veis opciones que podríais tener. Vale. Esta es mi mezcla. Lo hice en este tarrito y así quedó. Es como una pastita blanca. La cojo con un palito, distribuyo en las axilas y la verdad es que, digo ya verás, con el óxido de zinc me va a poner la ropa. Pero lo cierto es que lo llevo utilizando ya como toda una semana. No me he manchado ropa ninguna, ni me he dejado rastros blancos, ni nada. Vale. Pues lo primero que utilizaríamos, de nuevo, otro frasquito. Bicarbonato. Bicarbonato sódico. ¿Vale? Ideal que pudierais conseguir un bicarbonato lo más natural posible. Pero bueno, en este caso, de la carmencita. Y nada, a grosso modo. Una cucharadita. Según la cantidad que quieras tener. Una cucharadita. De óxido de zinc. Yo lo compro en Jabonarium Shop. Os dejo abajo un link de código de descuento por si lo queréis usar. Pero el óxido de zinc ya no es tan complicado de conseguir. Lo puedes conseguir hasta en algunas farmacias de estas que te hacen fórmulas. Pues también lo puedes conseguir ahí. ¿Vale? Y de óxido de zinc pues le pongo también otra cucharadita. ¿Vale? El óxido de zinc. La he liado, ¿verdad? Menos mal que no lo estáis viendo. Se me ha caído todo por fuera. Pero bueno, no pasa nada. El óxido de zinc lo que hace es una sal mineral que tiene la capacidad de adherirse a la piel. Y forma una película protectora que aísla de factores externos como el aire o el sol. Que puedan dañarla. Se utiliza en tratamientos estéticos como un micro de remoabrasión que consiste en la eliminación de surcos poco profundos. También. También tiene filtro solar. El óxido de zinc. Y lo que hace en nuestra mezcla sobre todo es que absorbe bacterias. Elimina el olor. Evita que las bacterias saquen mal olor en tu piel. ¿Vale? Pues tenemos bicarbonato, una cucharadita. Óxido de zinc, otra cucharadita. Y voy a ponerle glicerina. La glicerina vegetal a poder ser. También la puedes conseguir seguramente en este tipo de farmacias que os digo. Esta lo que hace es llamar al agua a tu piel y la hidrata. Y le pongo un chorrito suficiente como para emulsionar mi mezcla. Con esto ya tendríais una mezcla. Le pongo aceite de coco. Me gusta utilizar el aceite de coco virgen ecológico. Esto ya sí que es súper fácil. Mercadona, Carrefour, Alcampo, en todos los sitios venden ya el aceite de coco. Como si tal cosa. A ver que no se manche que el aceite de coco es súper pringoso. El aceite de coco es ideal también como emoliente. Y aquí ya tendría mi mezcla. ¿Vale? Le daríamos vueltas y ya saldría una mezcla blanquecina. Lo podéis usar así tal cual o darle un aroma. Yo me gusta mucho el olor, por ejemplo, del patchouli. Y le voy a poner un aceite esencial de patchouli. Aparte, este aceite en concreto también desodoriza, reequilibra las glándulas sebáceas. Así que le voy a poner, nada, una gotita porque si no el patchouli huele muy bien si te gusta. Porque hay gente que no le gusta. A mí me gusta. Pero es intenso de narices. ¿Vale? Una gotita. Se ha caído dos al final. Y luego aceites a tu elección que hidraten también tu piel. Yo en este caso pues le pongo argán. Porque tengo un montón de aceites. Pero tú le puedes poner girasol, oliva, el que quieras. O simplemente, yo os digo, con los tres primeros ingredientes ya valdría. Como ya he hecho esta mezcla, lo quiero hacer más jugosa. Pues le voy a poner aceite de ricino. Este tiene un poquito de aroma de rosa. Este le compro en ayer. Os dejo abajo, si me acuerdo ahora, el link de este aceite. Es maravilloso. Lo utilizo para las cejas, para las pestañas, para la piel, para las manos. Es muy bueno. Os lo recomiendo muchísimo. Ya no solo para esta mezcla. Y si quieres a un mayor olor de afrodisiaco, pues bueno, de Jabonarium Shop. También tienen este tipo de esencias. Esta es una fragancia tipo Calvin Klein. Y le voy a poner un poquito para que huela. A mí me gusta el olor de Calvin Klein. Nada, muy poquito. Y si quiero más hidratación y mayor duración de mi crema, le voy a poner vitamina E. Esta también la compro en ayer. Os dejo abajo el link. Le pongo un chorro generoso porque la vitamina E también va a hacer que mi piel esté sana y bien. Y ya tendría mi mezcla maravillosa. Huele súper bien. Y bueno, yo como tengo un montón de cosas, pues también le voy a poner seda en polvo. Que es nutritivo, hidratante, humectante, suavizante, antibacteriano y reparador de la piel. Aporta luminosidad y frescura previniendo la sequedad. Pues ideal. Pero esto ya es opcional total, total, total. Porque esto lo tengo yo en casa. Y pues ya que estoy, pues lo pongo. Pero vamos que el otro frasquito que os enseñé. Tengo lo básico, os lo recuerdo, bicarbonato, óxido de zinc y aceite de coco y ya os valdría. ¿Vale? Y ya estaría. Ya estaría. El aceite de coco ahora, como lo estoy haciendo en temporada que hace calor, pues está líquido. Pero cuando sea invierno o haga un poco más fresquito, se quedará más solidificado. Incluso casi, casi solidificado. No del todo, porque como le he echado aceites, pues no va a conseguir ese efecto. ¿Vale? Y ya está. Lo puedes dejar más líquido o más denso. Echando más o menos, este es denso total. Más o menos mezcla de óxido de zinc y bicarbonato. ¿Vale? Pues vamos a probarlo. Nada, un poquito en un palito. Lo mezclo, lo pongo en la mano. Lo aplico. ¿Veis que no mancha? Ya estaría seco. Y con la otra en el otro. Ay, y huele de bien. Luego estas, estos desodorantes de verdad. Es que te huele hasta la ropa luego bien. Huele fenomenal. Me acuerdo yo cuando tenía la tienda que tuve de productos ecológicos, que los hacía yo de cosmética. Uno de mis compañeros del teatro me lo compraba y me decía, es que tu desodorante es maravilloso. Puedes estar meses y meses sin bañarte y sin ducharte y hueles bien. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido al menos, que os haya dado alguna idea. Y si queréis reproducirlo, pues nada, los tres ingredientes básicos sería el ideal. Nos vemos en los siguientes vídeos, que todavía tengo varias cosas por haceros. Un besazo, chao, chaito.